¡Suscríbete al canal! Bien, le di a la equime y después de la actualización me voy a un jugador, el multiverso y entro en simulador de combate avanzado. Caja de oro y de plata me daba y después de Firestone como dije toca Aquaman. Que voy a ponerle antes era la hiderma, el conjunto uno y ahora el dos hijos de Atlantis, alternativo. Y la dificultad media, como siempre. Primero por Black Ard. 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 ¡Vamos a ver! Heeeh, me quedo a primera vez Heeeh, me quedo a primera vez Lo maté con Co-Hell y ya pasé la mitad del nivel 7, ahora el segundo rival es Raiden Not smart challenging an Atlantean, it is less wise to fight a god, you've been warned, begin Un Reed, lo has dicho nada de철étais quien te ha cruzado o puedes dejar un Smash Un Redpuede Un Redpuede Un hacia Alme asillas Un Redpuede Un war愚aka eh, lo maté esto es un poder bueno, mmmm si ahora aquí ya tendrían bye eh, hay que saberlo no 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 un buen tan no no bien que la quita ah le da un motlap 1 pero todavía no subió de la universidad es libre para cuatro y 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 Si me ha quitado también un poco de bien No me ha quitado No me ha quitado ahora el séptimo rival gringar hacía hasta cinco ataques agachándote creo que ponía nos no me voy a hacer mal No. Y yo. Eh. I can try the primate. Eh. La vida primate. Blank. Pero ya. I can try. What? Y swing. Eh. Con un gancho. Le mate. Eh. Y aquí. Por la mitad. Cree. Paradín. Parvain. Habilidad. Paradón. Que diga. Bien. La habilidad. Es buena. Es mejor. El rival octavo. Y último. Bren. El rival. 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 No, 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 no. Eh, no, no. Bien 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 Yo me mató Pobre se ha tetcedo y hará bien ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Ahora se me ha salido la barra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ahora no! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Estoy hermoso! Otro Bien Menos mal Me he cagado el lado Solo pesado Cabeza 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 Superman Era certo Brainiac Cabeza Cabeza Não poderia A ideia Cabeza 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 Cabeza